Su obra mereció numerosos galardones, como el premio Cervantes, el Juan Rulfo y el Reina Sofía de poesía iberoamericana. Te llevo el cáncer, no mi última carta. La leíste, respondiste, moriste, adivinaste que me preparaba a volver. En su segundo aniversario luctuoso, Juan Gelman y otras cuestiones. Jueves, 19.30 horas.